¿Qué puedo hacer si al verte me hace enloquecer? Es verdad, adhelo beber de tu miel, acércate, empápame con tu querer, ámame, venga tu esencia en mi piel. Con tu mirada al despertar, el rocío de tu pecho es como venerte a un manantial. Olvídate del tiempo y solo entrégate, hoy será la noche que siempre soñé. Atrévete y dame solo un beso más, cúbreme con el velo de tu desnudez. Con tu corazón, tu mirada al despertar, tu pecho es como venerte a un manantial. Y en tus besos quisiera por siempre vivir, a tu lado el lugar donde soy el amor. Con tus besos, con tu cuerpo, tu mirada al despertar, el rocío de tu cuerpo. Es como venerte a un manantial. Tu mirada al despertar, el rocío de tu pecho es como venerte a un manantial.